¡Vamos! 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 ¡Para la oferta de la televisión! ¡Era la mentira de la televisión! ¡La más bien que a casa quitas! ¡La más coño, la niña, el mundial! ¡La fecha, la niña, la niña! ¡Una de felicidad! ¡Una de amor! ¡Una de que viviendo! ¡Hay una pasión! Vaya donde vayas, siempre te acompaño, y con esta hinchada, vamos a hacer canciones. Todos saben que es un caramón, que es un viejo de la presión, que a los pasos y a la impresión, que a la mentira de la presión, que a la mentira de la capital, la valorosa y el mundial.